La página en línea llamada Brickset ya reveló las imágenes de dos nuevos packs de cuatro minifiguras que tendremos de la línea de Marvel y Harry Potter. Así que, sin nada más que decir, comencemos. Comencemos analizando el pack de minifiguras de Halcón y Viuda Negra. Primero, vemos de que la caja es similar como empezamos a ver con el de Spider-Man, en la que vemos los cuatro personajes que incluirá más una pequeña construcción para acompañar. Nada fuera de lo común. Ahora, pasemos a ver a las minifiguras a detalle. Comencemos por el más llamativo. Tenemos una nueva versión de Falcon, tomando algunos aspectos del traje de color rojo, como vimos en un set anteriormente con el diseño del nuevo juego. Todo lo que sería el torso y la impresión de rostro es completamente nuevo. Las alas, hechas de piezas, como que no me termina de convencer. Me gusta la idea, pero no sé qué les costaba hacer tal cual como el de Infinity War. Pero bueno, se puede modificar tranquilamente. Después, tenemos a Black Widow con el mismo diseño de impresión que aparece en el nuevo set del Ellie Carrier. Así que, es una muy buena opción para conseguir esta nueva versión del personaje más fácil y barata. Y bueno, la inclusión de dos agentes de IMA completamente idénticos a todos los sets que ya vimos en toda esta nueva oleada. Yo qué sé, aunque sea, les hubieran puesto algo diferente. Pero bueno, el único punto positivo que les encontraría es que podés usarlos para crear un gran ejército. Y por último, tenemos una pequeña construcción de una torreta con proyectiles de color flúor. El pack de minifiguras de los estudiantes de Hogwarts. Tiene una caja similar como el anterior en la que vemos los cuatro personajes y la pequeña construcción. Nada más que decir al respecto. Ahora vemos a las minifiguras que tendremos. Harry Potter con su torso de Gryffindor. Draco Malfoy con su impresión de torso de Slytherin. Ambos también tienen otra impresión de rostro. Ya habían aparecido de forma de minifigura muchas veces antes, pero me hubiese gustado que incluyan otros personajes que no tuvimos. Después tenemos dos minifiguras nuevas. Hannah Havod, quien es la de la izquierda, con la impresión de torso de Hufflepuff. Y Cho Chang con el torso de Ravenclaw. Que este personaje sí había aparecido ya antes en la primer serie de minifiguras con una pieza de pelo diferente y sacándole la falda que tenía. Además, las dos impresiones de rostro alternativos también son nuevas. Con respecto a las minifiguras de los estudiantes con esas impresiones de torso, me parecieron una muy buena idea. Ya que nos permite aumentar nuestra colección de personajes para el colegio Hogwarts, por un costo mucho más bajo. Y por último, tenemos una pequeña construcción de un estante de libros en la que incluye una pieza que tiene impreso el mapa del merodeador. Ambos packs de minifiguras estarán disponibles a partir del 1 de junio en la tienda oficial de LEGO. Lo que sí, no hay un precio definido, pero se calcula entre 12,99 y 14,99 dólares. Me gustaría saber tu opinión al respecto con estos nuevos packs de minifiguras de LEGO Harry Potter y LEGO Avengers en los comentarios. Yo me despido y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!